Buenos días, jóvenes. ¿Cómo les va? Bien, ingeniero, gracias. Jonathan, ¿verdad? Jonathan Pasache. Jonathan Pasache, sí. Sí, ya es justo segundos para las, exactamente las ocho de la mañana, jóvenes. Están presentes nueve de ustedes en la lista de participantes. Ahora, bueno, aparecen doce. Uno de ellos soy yo, que indica Víctor Rojas, y otro es mi página auxiliar, que ya les voy a enseñar cómo la vamos a trabajar. Entonces, diez de ustedes más mi persona y más mi computadora auxiliar, somos doce, ¿no? Ustedes son veinte estudiantes en lista, y pues debería aparecer veintidós, ¿no? En su mejor expresión. Claro. Bien. A ver, creo que como esta sesión está siendo grabada, y la norma indica que todas las sesiones deben ser grabadas, pues vamos a comenzar, y los alumnos que llegan tarde, pues por esta oportunidad seremos condescendientes, ¿no? Esperaremos unos minutitos para empezar, pero de todas maneras, todas las clases van a comenzar ocho en punto, exactamente, cuando tengamos sesiones de cómputo conmigo, y estará grabado y terminará a las nueve y cuarenta y cinco, según está establecido la norma también. Señor Gómez. Señor Gómez. ¿Me escucha Sharon Gómez? Señor Víctor Espejo. Ustedes pertenecen a otro grupo, señor Gómez y Espejo. Sí, ya se fue Gómez. Señor Víctor Espejo. Buenos días, o eso. Señor Espejo, usted está en el primer grupo con el profesor Cupe. Sí, sí. Por favor, diríjase donde el profesor Cupe. Seguramente le he informado en el aula virtual, o pues no sé qué medio de comunicación he tenido con usted. Diríjase con el profesor Cupe, por favor. Ya pues, eso pasa siempre en las primeras sesiones, ¿no? Disculpen, un segundo. Sí, no se preocupen. Gracias. Ya, bueno. Los profesores del centro de cómputo, estamos pues responsables de este, de estas actividades de videoconferencias, de aula virtual. y pues, en este momento, nosotros estamos trabajando con un software que se llama Zoom, que seguramente más de uno ya ha tenido contacto, no por mi persona, sino con otros cursos, ¿no? Donde los profesores, o la profesora Montoro, ya deben haber tenido tal vez comunicación. Señor Joel Santos. Ah, ya. ¿Santos es su apellido? Sí, buenos días. Ah, buenos días. Buenos días, Joel. Pues, ahorita somos 12. Ya. Entonces, como les venía diciendo, ¿se escucha bien, caballeros? Sí, ingeniero, se se ha escuchado. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, confirmo, confirmo. Gracias, gracias. Bueno, este, el día de hoy, va a ser una clase introductoria, porque ustedes aún no han tenido contacto con clase de teoría. Esta sección, pues, primero es el centro de cómputo, ¿no? Oficialmente, antes de la pandemia, ustedes se tenían que dirigir al nuevo edificio de ocho pisos. En el cuarto piso, ahí estaba ubicado el centro de cómputo. Todavía sigue ahí, ¿no? Y, pues, ¿qué pasa que en la sala C ustedes hubieran estado ubicados? En esta oportunidad, pues, vamos a trabajarlo de manera virtual. Y como primera sesión, vamos a hacer algún ejercicio de introducción. Y, pues, también vamos a tratar de presentarles cuál es el software que vamos a utilizar inicialmente. Y vamos a hacer una prueba, pues, ¿no? de instalación. Señor Luis Guargua. Ah, señor Luis Guargua. Está ingresando. Gracias. 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 Bien. Son 14 los que están presentes. Están enviando mensaje chat. A ver, voy a leer. A ver, ¿cómo va esto? ¿Hay alguien ahí? Tres minutos antes. Ingresó un segundo antes que yo, creo. Ah, estaba Marcelo Romero. Un gusto. ¿Qué novedades? Algo del curso. No mucho, la verdad. Bueno, ya. Ustedes, cuando envían a todos, quiere decir que todos se enteran. Bueno, estamos iguales. Buenas, ingeniero. No cuento con cámara, dice Miguel Sáenz. Qué pena. Buenos días, de Renzo. Miguel Sáenz. Estoy recién adaptándome. No estoy acostumbrado a estas páginas. ¿Cómo se graba? Disculpe, ingeniero. Entré a otra. Ya. Jóvenes, ustedes no necesitan grabar la sesión. Voy a repetir. Yo voy a grabar la sesión. De hecho, la estoy grabando. ¿Cómo se dan cuenta que estoy grabando? Si ustedes despliegan la lista de participantes, ahí van a ver Víctor Rojas como hospedador. Y van a ver que mi micrófono está prendido, encendido, que mi cámara está encendida. Y al lado izquierdo del micrófono hay una nube. Hay una nubecita ahí con un punto rojo que prende y apaga. O mejor dicho, se aviva a cada cierto instante. Eso quiere decir que se está transmitiendo la comunicación tanto de la pantalla como de voz. Son dos cosas que se están transmitiendo. Mi voz y la pantalla, ¿no? Al momento, ¿no? Bien. Son las 8 y 10. Esperaremos dos minutos más por esta oportunidad para comenzar. Ya estamos. Ustedes son 16. Ya es una mayoría. Vamos a chequear. Vamos a pasar lista. Ya está el sistema ORCE. Ya está activado para pasar lista. Para pasar lista voy a usar mi máquina auxiliar. Entonces, en este momento, estoy compartiendo pantalla con mi imagen, con mi computadora adicional. Mire. De repente no se ve. Un poco, un poco se ve. Ahí está mi computadora. Bueno, no importa que se vea o no se vea. Ingeniero, sí se ve. Sí se ve. Qué bueno, qué bueno. Entonces, yo tengo dos. En realidad, en esta habitación mía, tengo tres computadoras en este momento. Una está sin conexión porque es una mini tower y necesita el cable, ¿no? Mi laptop principal, la que ustedes me ven en movimiento, es la que está conectada, el cable, ¿no? El cable al modem. Sí. Los que tienen, los que están conectados con modem, esto, pues, tiene la ventaja de la velocidad, ¿no? Porque si están con Wi-Fi únicamente, pues, es débil, ¿no? Ahora, los que están con celular y si están en su habitación o en un lugar lejano al modem, la señal va a bajar, ¿no? Claro, yo entiendo, ¿no? Yo vivo no solo, ¿no? Vivo con familia, mis hermanas, mis sobrinos y, pues, más tardecito va a comenzar un poco de bulla. Claro que no tanta, ¿no? Pero siempre va a haber algún imprevisto. No es lo mismo, ¿no? Que estar en clase. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es pasar asistencia. Bien. Vamos a pasar asistencia entonces, jóvenes. A ver, vamos a poner como tema de clase, clase introductoria, guión medio, PSEIN. Estoy escribiendo PSEIN. ¿Qué es PSEIN? Es el software que vamos a usar en estas clases, para las clases iniciales, para entender lo que es la lógica, entender lo que es los algoritmos. Y eso, pues, se transmite, se traslada en la palabra, la expresión técnica, diagramas de flujo. Entonces, vamos a dedicarle en esta clase un momento a la asistencia, jóvenes. Ustedes, en este momento, tenemos 15 de 20, faltan 5, no sé cuál habrá sido su situación. Y, pues, comenzaré, ¿no? Entonces, les agradecería que, conforme voy avanzando la lista, digan presente, ¿ya? ¿Warwa? ¿Se encuentra Warwa? Presente, profesor. Ya, qué bacán, lo estoy haciendo con mis dedos. ¿Waitalia? ¿Se encuentra Waitalia? No se encuentra. Si, si de repente tienen problemas con el sonido, con la comunicación, ustedes me mandan un chat. Por supuesto, Miguel, Miguel Sáenz, ya les explicaré cómo voy a colocar la información de la grabación, ¿sí? No hay problema. El señor Izaga Cueva, ¿se encuentra presente? Izaga Cueva tampoco está. La señorita Mamani Poma, ¿se encuentra presente? Presente, profesor. Es la única dama. Entonces, usted va a ser mi... ¿Le parece si usted acepta ser la delegada de curso, de sección? Sí, profesor, normal. Sí, 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 exacto. Normal, perfecto. Ya. El señor Pacaya Torres, ¿se encuentra presente? Presente. Bien, ya, profesor. El señor Pasache Prieto, ¿se encuentra? Presente, profesor. El señor Pomatineo, ¿se encuentra, Marvin? Miren, estoy pasando la lista de manera lenta, ¿no? Ya después vamos a hacerlo rápido. Estamos haciendo que esta clase sea inicio. Ustedes me van a conocer. Yo al comienzo soy lento, pero conforme ya voy entregando, la repetición se hace más rápida. El señor Pomatineo, entonces, no está presente. Pasamos a Rodríguez Coronado. ¿Presente? Presente. Cristian Rodríguez Coronado. Ya. Rojas Albornoz, ¿se encuentra? Presente, profesor. Bien. El señor Rojas Luna, ¿está presente? Rojas Luna. Sí, profesor, presente. Bien. Muy bonito tu nombre. Me gustó. ¿No te hacían bullying en el colegio? David. No, nada. Bueno, entonces, ¿será que juegas muy bien al fútbol? Más o menos. Estamos, no te queda otra. Ya. Ya. ¿Romero Suazo, ¿se encuentra presente? Presente, profesor. ¿Sainz Cristóbal? ¿Se encuentra Sainz Cristóbal presente? No se encuentra. Sandoval, Sandoval, ¿se encuentra presente? Sí, presente, profesor. Ah, espera. Mira, mira. Sainz Miguel. No puedo conectar audio. Perfecto. Entonces, ya vi que Sainz Miguel. A ver, vamos a ratificar en la pantalla. Sainz, no puedo conectarme. Ok. Pero sí se encuentra. Eso me gustó. Es Sainz Miguel. Ya. Y Sandoval, Sandoval me dijo también presente, ¿verdad? Sí, presente, profesor. ¿Cuánto centeno? Presente, profesor. Bien. ¿Sobrado Cajas? Presente, profesor. Bien. ¿Torres Fuero? Presente, profesor. Bien. ¿Vázquez Rodas? Presente, profesor. ¿Velázquez Lozano? Presente, profesor. En mi tiempo decían cachaciendo. Eso es a mi papá. Está muy bien. ¿Vicente Villanueva? Presente, profesor. Bien. ¿Villaisan o Villaisan? ¿Caucha? ¿José Alessandro? ¿Se encuentra presente Villaisan? No. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Oye. Ah, no, miento, miento, disculpe. Estoy contando mucho. Dos, cuatro. Cinco, exactamente. Faltan cinco. Oiga, pero ya hay dieciocho ya. Oye, perdón. Hay dieciséis. Hay alguien que no haya dicho presente, pero voy a repetir. Quienes faltan son... Guaitaia. Ramos. Ah, ¿llegaste? Sí, sí. Disculpe. Ya, ya. Esa no puedo tomar. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Izaga, si no está presente. Poma, Rodríguez, no está presente. Y Villaisa, hay falta. Ya. Esto, de todas maneras, vamos a pasar nuevamente. Dice, han modernizado el sistema. Dice, curso CB412I, nombre, programación digital, tipo de clase laboratorio. Inicio el primero a las 8.00 y termina el... Bueno, en realidad nosotros vamos a terminar, vamos a dar el pitazo final... ...quince minutos antes, como les había descrito. Y, claro, nos vamos a ir despidiendo y ahí se corta, ¿no? Porque ustedes van a tener una clase subsiguiente, seguramente, de 10 a 12. Y, pues, tienen que tener un refresco, ¿no? Un refresh. Eso es importante. Voy a registrar entonces el tema y la asistencia. Mientras, en la top... ¿Por esa lida? Ah, todavía no se puede, parece. Ya. Bien. Por otro lado, jóvenes... ¿Cómo vamos a trabajar? Yo tengo una lista auxiliar, la cual no me va a servir para la asistencia, sino me va a servir para la participación. Y vamos a ser bien transparentes. Aquel que participa, le voy a poner uno. Dos participaciones. La segunda participación asciende a dos, ¿no? Y, pues, no significa nota, sino significa, pues, para mí, al final, un porcentaje de atención, ¿no? Tenemos que moderar la atención. Esto tiene que ser unas clases que se llaman enseñanza-aprendizaje. O sea, hay un tema esto de que yo lo que les enseño, debo tener una retroalimentación de lo que ustedes están aprendiendo. Eso, pues, yo lo aprendí allá, ya van a ser ya hace como 10 años, cuando vivía en Londres. Entonces, yo estaba dedicado a la educación intermedia. Es como decir, la educación cuando ustedes ingresan a la universidad tienen entre 16 y 17 años. Pues, yo me encargaba de la educación de jóvenes de esas edades similares en Inglaterra. Y, entonces, ahí me enseñaron que uno no solamente usa la pizarra, llena conceptos y después se da cuenta en los exámenes que el alumno aprendió o no aprendió. Y eso sirve una calificación. O sea, puede ser muy drástico, ¿no? Nosotros estamos en la onda también acá en Perú de la enseñanza-aprendizaje. Y eso se logra con pequeños quiz, con pequeños test o con pequeñas actividades. Y valgan verdades que en esta oportunidad se puede trabajar de esa forma, ¿no? Entonces, yo quiero... Yo quiero usar... Esto está en una página adicional en el Google Drive. Y lo voy a usar como instrumento. Pero ahora voy a regresar a mi máquina. La página adicional originaria. Bien. Aquí estamos. Y voy a compartir mi pantalla. Bien. Entonces, lo que ustedes ven en pantalla este momento... Lo que ustedes ven en pantalla este momento es... El zoom. Bien. Ustedes también... Como se han suscrito a Zoom, ustedes también pueden hacer sus sesiones, sus sesiones de trabajo cuando están en grupo. Ustedes también pueden trabajar con Zoom. Ustedes también pueden generar sesiones. Ustedes pueden grabar videos. Hasta un límite de 40 minutos. De hecho, ayer yo estuve trabajando con dos colegas y compartíamos información y nos veíamos en Zoom y conversábamos e intercambiamos ideas. ¿Ya? Lo que les voy a mostrar en este momento es el aula virtual. Entonces, yo entro a Uni Virtual. Bueno. Ojalá que Uni Virtual ingrese porque está dando lata. Uy, uy, uy. Ingeniero, no está abriendo el Uni Virtual. No está abriendo el Uni Virtual, ¿no? No. Uy. Anoche tampoco habría. Y en la madrugada sí habría Uni Virtual. Ya, ok. No importa, pues. Hasta que resolucionen el problema con Uni Virtual. Lo que pasa es que en Uni Virtual, yo les quería explicar, en Uni Virtual, lo que yo he colgado, y seguramente algunos de ustedes han visto, es el enlace. El enlace para esta sesión de Zoom. El link, que algunos lo llaman, apropiadamente se llama en inglés. Pero bueno, no nos vamos a, no vamos a sentirnos seguros del Uni Virtual. Entonces, por tal razón, siempre les enviaré la información por correo electrónico, ¿no? Les llegará correo electrónico. Yo les he enviado a su correo electrónico personal. Pero a partir de la próxima, les voy a mandar a su correo electrónico Uni. ¿Sí? Para trabajar siempre, acostumbrarnos a trabajar siempre con correo virtual Uni. Ya, bueno, no importa, pues. No se puede ingresar a Uni Virtual. Porque ahí también voy a depositar los videos. No es que voy a grabar el video en Uni Virtual. Lo que pasa es que también voy a colocar un link para que ustedes accedan a la zona donde está el video y puedan apreciarlo. Eso es lo que voy a hacer. Ok. ¿Algún comentario hasta este momento de alguno de ustedes, señores? ¿Alguna, algún, alguna inquietud? ¿Algo que quieran saber? Ingeniero, una pregunta. Sí, diga. He visto en el aula virtual que habían subido como que información de una clase, habían dejado una tarea. Y yo me acabo de incorporar al grupo. No sabía de eso. Quería saber si habían llevado una clase anterior. Fíjate que, fíjate que yo creo que la profesora, a ver, alguien que me diga, ¿no? Porque la verdad no es, tengo tantas clases, solamente he coordinado poco con la profesora. ¿La profesora Montoro ha tenido sesión con ustedes previa o este es el primer contacto con el curso? ¿Quién me puede decir? Ese es el primer ingeniero. Ah, ya. Entonces, no. Lo que pasa, jóvenes, vamos a explicarle. Nuevamente regreso al tema de Inglaterra y al tema de la educación universitaria en Estados Unidos. En Estados Unidos, y yo recuerdo una serie Alma Mater que veía en mis épocas sobre estudiantes universitarios en Harvard, estudiantes de leyes. Recuerdo que un joven, así como Jonathan, llegó a la primera clase y llegó tarde. Entonces, ¿qué pasó con ese señor? El profesor, de entrada, le hizo preguntas, ¿no? Y el joven no sabía si estaba en la Luna o en Marte, porque dijo, habrá habido una clase anterior, como dice Jonathan, habrá habido esto, habrá habido lo otro. Y lo que pasa, que el profesor había publicado en el pizarrín de la universidad, ¿no? Había publicado en el pizarrín leer de tal libro, de tal página, tal página, ¿no? Y en las últimas páginas estaban las preguntas, como cualquier libro o texto, ¿no? Entonces, eso es lo que, cuando yo llegué de Inglaterra, yo cuando enseñaba programación digital, yo les decía a los alumnos, no así, ¿no? Sino, finalizada la clase, yo les decía, para la próxima clase quisiera que de este libro se lean estas cinco páginas, ¿no? Cosa que venimos adelantados y ya en la clase discutimos. Cuando yo regresaba a la clase, me decían los alumnos, preguntaban, ¿no? ¿Alguno ha leído? Y nadie me contestaba, ¿no? Entonces dije, ¿para qué hago esto? No va a funcionar. Pero eran clases presenciales. En este caso, cuando estamos hablando de clases en el medio virtual, pues, el tiempo vale oro, ¿sí? Y las técnicas en clases virtuales se llaman lo que es aula invertida. El aula invertida, y que lo vamos a usar mucho en programación digital, mucho más para los profesores de teoría, ¿no? Y los profesores de seminario de los días jueves, ellos van a colocar, en mi caso para la sección J, vamos a colocar información previa para que ustedes ya vengan leídos e informados. Y sobre todo con dudas, las cuales ustedes pueden preguntar, ya sea por chat o directamente, o traer su aplicación, mostrar en pantalla. Vamos a compartir pantalla con ustedes, mostrar en pantalla. Y de esta manera, pues, hacer más efectiva la enseñanza, ¿no? La enseñanza-aprendizaje. Eso es. Entonces, Jonathan, seguramente la profesora ha dado información previa para que ustedes vayan leyendo. Es más, lo que ha publicado la profesora y ha hecho public, lo que ha hecho visible es solamente la primera semana, ¿no? Y hay un montón de cosas previas. Cada semana yo voy a publicar el video. Y ustedes, claro, no se confíen en que ya tienen el video, van a poder ver la clase después. Si hacen eso en todos los cursos, les va a faltar tiempo, ¿no? Solamente esto está previsto porque de alguna manera justifica y es una garantía de que yo estoy usando el tiempo de clases. Y por otro lado, hay alumnos que, pues, algunos de repente están en provincias y no pueden conectarse lo que se llama de manera síncrona, sincronizado, ¿no? Como estamos en este momento. Sino conectarse de manera asíncrona. Es decir, después, ¿no? O antes de la conexión en vivo y en directo. Bien. Como no podemos hacer este tipo de... A ver, vamos a probar nuevamente el aula virtual. No, univirtual, ¿no? Vamos a darle una última chance. Me preocupa, ¿no? Porque los profesores han almacenado toda su información en univirtual. Bueno, no hay, pues. No hay univirtual. Ya. Entonces, vamos a comenzar, señores. Son las 8 y 30. Lo que vamos a hacer en este momento, y la clase introductoria dice conocer el software PSIN. ¿Qué es el PSIN? A ver, tomen atención. Yo me voy a ir a Google y tengo que instalar el PSIN. Bien, exactamente en mi computadora, si ustedes ven, tengo acá AutoCAD, versión 2007. Tengo este DEP, que lo vamos a usar con ustedes, que después vamos a trabajar, no ahora. Tengo este Brave, que es un similar a Google Chrome, pero pues tiene sus niveles de seguridad. Y tengo el AutoCAD 2020, que lo he instalado el educativo. Son estos cuatro software. Acá tengo el Zoom instalado. Vamos a limpiar la, la, vaciar, eso. Siempre me gusta vaciar. Y no tenemos el PSIN. Este DEP que indica acá en color azul, ese vamos a usar después. Pero no tenemos el PSIN. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir PSIN, descarga. ¿Y de dónde van a descargar? Hay que tener mucho cuidado, jóvenes, con descargar software. Porque en esta computadora que yo tengo, quise descargar yo un PDF, un archivo de lectura. Y resulta que le entró virus y tuve que formatear toda la máquina. Porque el virus, lo que hacía era malograrme los archivos. Nunca me había pasado un virus de esa manera. ¿Y saben qué es lo peor? Que, bueno, yo les hablo porque se supone que los de programación digital tienen que elevar su nivel de conocimiento. Yo voy a aprender de ustedes algunas cosas, pero también les voy a enseñar algunos truquitos que he aprendido. Este, el virus que le ha entrado a mi máquina alteraba la parte inicial del archivo y le agregaba unas letras al final del, como extensión adicional. Y averiguando sobre este virus, decían que son extorsionadores. Que tú tienes que entrar a una determinada página, pagarles dinero y por cada archivo. Y de acuerdo a eso, tú recuperas la información. Simplemente formateé todo y bueno, todo volvió a cero. Por suerte, en la nube, en mi correo electrónico, yo tengo, miren, documentos, ¿no? Y pues, oficios para generar. Bueno, hay información que me llega, ¿no? Entonces, yo a través de eso me mantengo, me mantengo, mantengo mi data, ¿no? Bien. Entonces, lo que, a donde tienen que dirigirse ustedes es a este PCI Download Source Forge. Eso es seguro, señores. De ahí ustedes pueden bajar el PCI, como lo que voy a hacer yo en este momento. Ahí dice PSIn, 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 download. Y, obviamente, el software dice, el proceso de bajada va a ser en dos segundos, cero segundos. ¿Y qué va a pasar? En la parte inferior izquierda aparece, pues, el ejecutable que va a instalar el PSIn. Ojo que este PSIn, ahí ustedes ven un USB. Este PSIn es portable. El software es portable. Ustedes ya saben lo que es portable, ¿no? Un software portable quiere decir, como la palabra misma dice, ustedes lo pueden tener grabado en un USB. Y colocan el USB en la computadora y se van al USB, ubican el ejecutable y lo ejecutan. Esto, eso es bien simpático, ¿no? Y así lo pueden trasladar ese USB a diferentes lugares, ¿no? Bien. Esto ya yo lo puedo cerrar. Y tengo abajo el PSIn, si quieren lo muestro. Ahí está. Es una aplicación ejecutable. Y de acá la puede ejecutar. Dice ejecutar. Quiere permitir, claro, estos son los medios de seguridad, pues, ¿no? Siguiente. Bienvenidos al asistente de instalación, como cualquier otro software. Aceptan. Este es un software libre. Un GNU. Ahí está la versión 2 del 1991. Pero esto ahora estamos instalando la más actualizada que hay. Bueno, esto es el origen, ¿no? No lo han cambiado, no lo han actualizado de fecha. Pero el PSI vamos a instalar la última versión. Bien. Siguiente. Ahí te indica una ruta de dónde lo va a instalar. Si ustedes pueden cambiar de ruta, no hay problema. Y se requiere 32,9 megabytes de espacio para instalar. Es pequeñito. Siguiente. Ya. Acá aparece una ventana donde dice, bienvenido a PSIN. Antes de comenzar debe seleccionar un perfil. Un perfil es una forma de instalación, de características de instalación del software. Dice, opción 1, perfiles precargados. Ahí le van a dar, en opción 1. Le hacen clic. Y acá hay una serie de instituciones jóvenes. Miren. Todos estos universidades, colegios, etcétera. Cosas que ustedes vean acá. De toda Latinoamérica. Colegio Agustiniano. Miren. ¿Qué sé yo? Behaif School. Pero esos son colegios. Pero también hay universidades. Ahí veo yo unas universidades. ICAP. ICEL. Entonces ustedes ponen acá. Ahí si ponen 1 y ¿qué pasa? No. Ahí pasa UTP. No. Panamá. UTP Perú. No. Acá ustedes lo que tienen que escribir es CUPE. Yo creé este perfil y le puse el nombre del profesor CUPE. Entonces ustedes ahí ven el logo de la UNI y dice UNIFIC. Le dan clic ahí y dicen aceptar. Entonces en ese momento jóvenes ha salido una pantalla pequeñita. Pero acá la expanden para maximizar. Y este es el PSI. En este momento no les voy a explicar el PSI. ¿Sí? En este momento vamos a hacer una especie de ejercicio. Pero ya está instalado el PSI. Que es lo importante. ¿Ya? Cierro el PSI. Y si me dirijo ya pues puedo cerrar esta ventana también. Minimizo mi Google. Y acá aparece el PSI en jóvenes. Acá en la parte inferior. Ya yo lo voy a llevar en la parte superior. Ahí está mi PSI. Al lado. Lo voy a poner al lado del DEP. Ahí está. Porque los dos nos van a servir de herramientas para el curso. ¿Está claro hasta el momento jóvenes? Ingeniero. Sí, sí. Ingeniero. Ok. Sí, profesor. Bien. Entonces. Vamos a hacer la primera interacción. Ah, ahora hay 18. El señor. ¿Quién ha llegado? El señor Palpan, creo, ¿no? A ver. Voy a ver mi asistencia. Hay un chat. Disculpe que la red. Se fue la red. Miguel Sáenz. Ya. Miguel Sáenz. Ya, presente. No puedo conectarme. Ya, bueno. A ver. Hay alguien más. Isaga. Presente. Poma. Rodríguez. ¿Quién está presente? ¿Quién? ¿Quién eres? Isaga presente. Isaga. Ah, ok. Isaga. Isaga. ¿Tú tienes esto? ¿Computadora? ¿Estás conectado con computadora? Sí, ingeniero. Ya. Entonces. Por favor. Vas a compartir tu pantalla. ¿Puedes? Sí. Está bien. Pero. Es que. Yo vivo acá en el cuarto piso. Y abajo están usando. También mi prima tiene clases. Por eso mi internet no es tan estable. Ok, ok. Ya, bueno. A ver. Mi delegada. Señorita. Sí, ingeniero. ¿Cómo va Judith con tu conexión? ¿Estás bien? ¿Para compartir tu pantalla? Estoy entrando por celular. No tengo computador, ingeniero. Soy de provincia. ¿Y cómo vas a hacer para los exámenes, Judith? Estoy esperando la ayuda de la universidad. Ya, ya. Sí, la universidad está haciendo esos trámites. El, bueno. Ya. Y, y este, David Beckham. ¿Cómo vas? ¿Con qué te comunicas, David? Ahorita soy de celular. ¿También de celular? Sí. ¿Jan Rojas? ¿Con qué te conectas, Jan? Estoy con laptop, profesor. ¿Con laptop? Perfecto. Yo también. A ver, ¿podrás compartir tu pantalla? Yo te guío. Yo te guío. Para hacer, para ver que instales el PCIN. Ah, el PCIN ya lo instalé, profesor. Ya lo instalaste. Ya, entonces. Willy Sobrano. Sobrado. Willy. Sí, profesor. ¿En qué estás? ¿En laptop o en celular? No, celular ahorita, profesor. Ahorita en celular. Uy. ¿Y qué? ¿Me ven chiquitito? No, normal. ¿Normal? Ya. Ok. Oiga. Miguel Sáenz. Hola, Miguel. ¿En qué te conectas, Miguel? ¿Aló, Miguel? Bueno, entonces. Jonathan Passache. ¿En qué te conectas, Jonathan? En mi laptop. Y ya, pues. ¿Tendrás instalado el PCIN o aún no? Yo lo instalé ya, pero si quieres puedo compartir, no hay problema. Ok, ok. Ok. Ya, comparte, entonces. Vamos a hacer una instalación nuevamente. A ver. A ver. Claro, es que tú ya sabes, pues, ¿no? Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Bien interesante. Lo desinstalo. Tú vas a ejecutar y Judith te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Te parece? Ah, está bien, está bien. Claro. Entonces, así combinamos. A ver. Entonces, comparte tu pantalla, Jonathan. Para compartir pantalla, porque varias veces le voy a decir que compartan pantalla. En la parte inferior les aparece, cuando ustedes despliegan su mouse a la parte inferior, le aparece una barra de opciones, ¿no? Le aparece participantes, chat. Y ahí le aparece un cuadradito verde con una flechita hacia arriba. En inglés es share screen y en castellano compartir pantalla. Dale un clic ahí, una vez. Ya. Ya. Está ya. Ya. O dos veces, creo. Una vez más. Doble clic, doble clic, perdón. Creo que siempre es doble clic, ¿no? A ver. Ya abrí el PCI, ¿no? Ah, ok. Ahí dice Jonathan Pasache Prieto. Está compartiendo. Ya, pero cierra tu PCI. Cierra. No, pero sigue compartiendo pantalla. Sí, estoy haciendo eso, pero... ¿Se va todo? No, no. ¿Cómo se va a ir todo? Lo que pasa es que estás... No sé, a ver. A ver ahí. Ya. Ok, perfecto. Y a ver, señorita Mamani, diga paso a paso, ¿qué es lo que tiene que...? No, para instalar el PCI. Yo quiero que instale el PCI. Ya. Tiene que buscar en Google la opción PCI. Ya, a ver. Ya, entra a tu Google Chrome. Bien, 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 ¿entienden? No hace falta. Ahora, ¿qué, señorita, qué sigue? En el búsqueda de programa, PCI. Ya. Bueno, el joven es más rápido, ¿no? Ya, a ver, otro, este, Isaga, ¿qué versión tiene que descargar para que esté seguro? El, el de abajo, a ver que baje. A ver, el que... El source for... No, ese no... Tienes razón. Tú lo has dicho correcto. Ese. El source for... Net. Ese. Ajá. Ya. Este, Pacaya. ¿Y ahora qué hay que hacer? Ahora le das a download, compañero. Ok. Mire, que estamos haciendo todos tan activos. Está mejor que ir a clase. Ya. Van a ensartarse porque ellos no saben a quién voy a preguntar ahora. Descargó ya. Ya descargó, ¿no? Ya. Hasta ahí vamos a llegar, ¿ya? Claro. Ok. Porque después de descargar, ya han visto que son pasos, ¿no? Yo creo que más de uno descargó mil programas. Entonces, eso no va a ser complicado. ¿Cierto? Ustedes son tromas, pues, instalan de juegos, etcétera, cosas, software, de gráficos, de videos, de música. Entonces, yo, que les explique lo que sigue, que reforcemos lo que sigue, pues, no es tan importante, ¿no? Lo importante en este caso ha sido que hemos ido a una zona segura, ¿no? Claro. Ya. rodó. ¿Cómo, ¿no? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? 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 José? Bueno, se ha conectado José, ¿no? A ver acá, a ver, vamos a leer el chat. Miguel Sainz, Miguel Sainz, disculpe, fue una red. Sí, pues, la red, la red es el problema. A los estudiantes también les van a, los que han solicitado les van a dar red de mayor velocidad. ¿Sí? Profesor, ¿me escucha? Sí, José, presente, ¿no? Sí, ya me conecté. Ya, bien, bien. Oye, José, yo me estoy conectando, mejor dicho, me estoy conectando todo en, todo, cinco minutos antes yo estoy sentado y un minuto antes de las ocho yo grabo para que la señal salga a las ocho en punto. Sí, sí, disculpe. Y para todos, para todos, porque hay siempre dificultades, ¿no? No estamos viviendo solos. De repente a la universidad les resulta que una vez que llegan es más fácil llegar a clase, ¿no? Pero en este caso, pues, se vive otro ambiente. Yo no sé sus particularidades de ustedes, sus intimidades, que pueden ser muy diversas y que en algún caso no les permite llegar a la clase puntual, ¿no? O sea, podría hacerse más fácil puntual. Algunos, pues, no sé, pues, tienen otras obligaciones, pero la clase se va a grabar. No obstante, si, si, si todos lo escuchan por grabación, no le va a alcanzar día de la semana, ¿no? Porque ya con solo el horario ustedes tienen copado, ¿no? Entonces, este, por favor, procuren llegar puntual. Ya. Entonces voy a pasar como presente a Villahizán. Ya. Solo me falta Rodríguez Coronado y Rojas Albornoz. Entonces, jóvenes, ¿saben lo que voy a hacer en este momento? Vamos a entrar en, a tallar en cómo es el curso y cómo comienza. Y nuestro curso es aplicativo. A ver, les voy a hacer preguntas. ¿Cuáles son las personas en riesgo para el coronavirus? La enfermedad este del COVID-19. ¿Cuáles, qué personas son las que están más en riesgo? A ver, ¿quién sabe? Personas con obesidad, profesor. ¿Eh? Personas con obesidad. Como, ucha, ¿qué? A la primera me atinaste. A la primera. Claro, las personas con obesidad. No vamos a discutir el tema de por qué, ¿no? Pero se entiende, pues, que las personas con obesidad tienen más masa corporal y requieren más oxígeno, porque tienen más células. Entonces, ustedes, como saben, los pulmones se van, ya no son tan eficientes. Entonces, su eficiencia baja un 20%, un 30%, un 40%, porque hay coagulación en los alveolos de los pulmones. El alveolo, el alveol, los alveolos son los medios de transmisión, de transferencia, de ingresar oxígeno al cuerpo humano y salir dióxido de carbono, ¿no? Entonces, si eso es menos, los pobres señores con obesidad tienen muchos problemas serios, ¿no? Y traen otras repercusiones, pues, del organismo. Bueno, eso a grandes rasgos. Yo voy a compartir mi pantalla, porque ustedes han escuchado que hay un... Hay un término que se ha hecho muy popular, aunque en programación digital nosotros lo hemos usado siempre. A mí me gusta ir al Wikipedia. Y vamos a escribir índice de masa corporal. Mira, ahí está. Índice de masa corporal. Sí, sí se han dado cuenta, ¿no? Y acá en el lado derecho, en el lado derecho dice, en rojo, o sea, los que caen en rojo, en esta zona rojo, dice obesidad, cuando el índice de masa corporal es más de 30. Entonces, los que tienen el índice de masa corporal es lo que tienen estos, son propensos a que cuando les agarra el coronavirus, pues, y si son sintomáticos, ¿no? Pues, este, pucha, que los lleva al hospital, ¿no? Bien. Ahora, ¿ustedes saben cuáles son las variables para la función de índice de masa corporal? El peso que está ahí, ingeniero. Exacto, exacto, confirma. Confirma, ya. Ahí está. Acá lo han puesto. La división, la división, profe. La división, pues, sí, la división. El índice de masa corporal es masa dividido entre estatura al cuadrado, ¿no? Eso es lo que indica. Ya. Bien. Entonces, vamos a ponernos en esta situación. Ustedes son... 18 en este momento. Entonces, yo voy a hacer un programa. Vamos a decir, vamos a hacer un programa de cómputo que le va a servir a la UNI. ¿Ya? Porque cuando próximamente se reabra la UNI, la UNI va a tener en la puerta de entrada, en las puertas, tanto en la 3 como en la 5, una balanza electrónica y un rayo láser que te apunta del techito a una, ¿cómo se llama? Una cosa que te ponen, pues, ¿no? En la parte superior, que de alguna manera te determina la talla, ¿no? Entonces, esas dos variables entran a la computadora de la puerta de entrada, y hay siempre una computadora, y automáticamente determina el valor del índice de masa corporal, el IMC. Y según tu masa corporal, índice de masa corporal, te van a dejar ingresar o no. ¿Cierto? Eso está establecido. Hay unos alineamientos de normativa de salud y seguridad de la UNI que, pues, este... no se puede ingresar, pero no lo están haciendo con ese valor de 30. Miren acá el cuadro. El índice, la obesidad es mayor de 30. La UNI ha establecido que, pues, se va a restringir el ingreso por la seguridad de todos, ¿no? O sea, no van a poder ir a la universidad aquellos que tengan el índice de masa corporal de 40 para arriba. O sea, una obesidad mórbida. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ese ejercicio en este momento de cómo chequear. O sea, vamos a ver cómo se podría programar esa situación. Bien. Bueno, lo que voy a hacer en este momento, jóvenes, es pasar a mi pizarra. Voy a compartir mi pizarra, es mi auxiliar. Voy a usar el pane. Ahí está. ¿Ven? O sea, ese es el pane, ¿no? Y yo tengo, tengo un lapicero. Mi computadora auxiliar tiene la pantalla táctil. Es un laptop con pizarra táctil. Entonces, yo ahí voy a escribir Índice de masa corporal igual a Peso sobre altura al cuadrado. ¿Cierto? Ya. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, ¿cómo determinamos para una persona el índice de masa corporal? Vamos a nosotros a establecer paso a paso la, la, el procedimiento. ¿Ya? El procedimiento de cálculo. Entonces, vamos a escribir un diagrama de flujo elemental. Acá vamos a usar elementalmente. Todo diagrama de flujo inicia. Hoy, disculpen por mi mano. Inicio. Inicio. Yo al comienzo, la computadora va a recolectar la información. Cuando mide la balanza y el rayo láser te da la altura, esa información tiene que ingresar a la computadora. O sea, todo tiene un inicio, ¿cierto? Enciendes el sistema, entra la persona. Ese es inicio. Ahora, la medición por la balanza electrónica y por el rayo láser que miden las dos variables, eso tiene que ingresar de alguna manera a la computadora, ¿no? Tienen entradas. Esa computadora está especialmente diseñada para ese tipo de situaciones. Entonces, yo voy a ingresar datos. Para ingresar datos, se dibuja una especie de rombo y acá pongo P, H. Ingreso de datos. ¿Ok? Ingreso de datos. Luego de ingreso de datos, yo ya tengo las dos variables. Teniendo las dos variables, esas variables se guardan en la memoria del computador. Luego, que se trabaja la memoria del computador, pues ustedes lo que van a hacer en ese momento es que la computadora va a hacer el cálculo. La computadora es el cálculo esta de la expresión que nosotros tenemos acá al lado, ¿no? Índice de masa corporal. Ya. La computadora lo que va a hacer es llevar esas dos variables al procesador. Ese procesador Intel o Core i7, novena generación, eso que se llama el procesador, ese es el que hace el cálculo. Claro que en esta oportunidad es un cálculo... Profesor, disculpe que lo interrumpa. Dejó de compartirlo en su pantalla. Uy, y me avisas recién. Es que tenía que dejar que termine de hablar. No, interrumpa. Ya, gracias. Disculpen. En realidad yo he sido medio tontito porque se supone que estoy viendo la otra computadora. Ahí está. Disculpen. Ya. ¿Ahora sí? Sí, ingeniero. Ya, disculpen. Sí, ahora sí. Ya. Índice de masa corporal. Voy a repetir un poco. Índice de masa corporal igual a peso entre la altura al cuadrado. ¿No? Este... Obviamente que el peso está dado en kilogramo fuerza. Y la altura está dado en metros. ¿Cierto? ¿Cómo me gozo con mi tablet... Con mi computadora táctil. Ya. Ahora bien. Esta... Este proceso... Yo estoy marcando el inicio. Que ustedes lo ven con ese símbolo. El inicio, como les dije, es todo el proceso aquel de preparación. De que la persona entra... Se para... Le pesan... Le miden con el rayo láser... Y luego esa información entra a la computadora. Entonces... Proceso inicial. Proceso inicial. Ya. Luego, acá nosotros estamos hablando... Ingreso de datos... Al computador. Ahí está. Perfecto, ¿no? Ya. Ahora bien. Cuando ingresó los datos al computador, a la memoria... Cuando ingresó los datos a la memoria... Ahora va a venir otra etapa. Que es la ejecución de esa IMC. Eso lo realiza el... El... Este... El... Procesador, ¿no? Intel, etc. Entonces... Acá dice... Acá dice... En memoria... Se llama RAM. Ya. Y ahora lo que vamos a hacer... Vamos a continuar. A ver... Ahí ustedes han visto que hay una simbología específica. Para inicio, nosotros... Le hemos dicho una especie de... Ahí me ha salido mal el dibujito, pero el dibujito es así. Uy, ya es peor. Ah, mejor no. Disculpen. Tengo que ponerme más en práctica con esto. Ya. Este... Luego lo que sigue es la operación. Para todo lo que es cálculo... Lo que es cálculo por el procesador... Se hace un rectángulo. ¿Ven? Es decir, ya estoy usando una simbología específica. Índice de masa corporal... El cálculo es... No hay una igualdad ahí. Sino es... Se ejecuta primero lo de la derecha. Se toma P... Y se divide... Ingeniero, dejó de compartir... No es que he dejado de compartir. Se me ha ido la... Se me ha ido el internet en la auxiliar. Ya. No se preocupen. Esto se... Yo también tengo debilidades. Esto... Esto lo voy a... ¿Cómo le puedo decir? Vamos para la próxima sesión o la subsiguiente. No sé. Ya voy a tener el ancho de banda más... Mayor por parte de Movistar. Vamos a volver a compartir. Ya. Ok. ¿Cierto? Estamos ahí, ¿no? Ya. Ya. Esta parte... El microprocesador. Ok. Ahora yo ya tengo el índice de masa corporal. ¿Qué es lo que va a pasar en este momento? Es que en este momento, en la pantalla del computador, de la puerta de entrada de la UNI, aparecerá un mensaje, ¿no? Tu, 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 índice de masa corporal mayor de 40. Informar a la persona que no puede ingresar por la resolución rectoral tanto, ta, 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 según lo que indica las normas de salubridad dictadas por el Ministerio de Salud, ¿no? Y el gobierno central, pa, pa, po, entonces la persona no puede ingresar. ¿Comprende? Pero eso hay que mostrarlo en la pantalla. O hacer una alarma, ¿no? Qué sé yo cómo puede ser el sistema. O de repente, la computadora está conectado a unas luces, a un letrero ahí en la parte exterior donde dice, su masa corporal es mayor a la aceptable, por favor, no puede ingresar, disculpe, ¿no? Algo así. Entonces, ¿eso cómo lo representamos? Dentro de nuestro diagrama. Bueno, pues eso lo representamos con un rombo, perdón, con un paralepípedo. No, ¿cómo es? ¿Dema Stone? Bueno, ya, ya me olvidé. Y luego, este esquema da su fin. ¿Por qué? Ahí está. Pero en este caso, la información sale. Esto es por pantalla. O cualquier dispositivo. que muestra respuesta. Ok. Ok. Estamos, ¿no? Jóvenes. ¿Qué? Ingeniero, sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta hasta este momento? Hasta este momento todo claro. Todo claro, ¿no? Ya. Miren que esto es facilito. Pero imagínense ustedes, esto en la oficina de un médico. Porque los doctores cuando te ven a, te van a, claro, cuando te van a, este, todo aquel que va a hacer un chequeo médico, ya sea de cualquier, cualquier sea el motivo o la razón, con el médico general, ¿no? El médico general, cuando vas a hacer tu visita, tu cita, lo que, primero que hacen es que pesan y te miden. Y con eso ya ellos tienen el índice de masa corporal. Y con el índice de masa corporal, ellos ya tienen una idea, ¿no? De, de cuál es tu condición física. Este, esta fórmula es muy sencilla, tiene sus retroactores, gente que no cree en esto, lo otro. Pero es una simplicidad, algo que te permite dar una idea general de la situación. Ya. A ver, por favor, anoten en sus cuadernos esto. Si tienen apuntes, porque yo voy a pasar ahora al PCIN y ya no lo van a poder visualizar. Anótenlo rapidito con, 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 con lo que está ahí y escrito a la derecha, con la fórmula, ¿sí? Por favor. Porque voy a dejar de compartir la pantalla para pasar, a hacer esto en el PCIN. O sea, voy a presentar este diagrama en el PCIN. Y en el PCIN voy a poder dibujarlo. Que es lo interesante. ¿Ok? ¿Estamos? O si no, para los que tienen computadora, le sacan, este, el, ¿cómo le llaman? El, 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 copia pantalla, ¿no? Y fantástico. Pum, sale todo y ya tienen, este, almacenada la información. ¿Ok? ¿Estamos, señores? Sí, en general. Ok, Jonathan. Señorita Mamani, ¿cómo va? Todo bien, profe, ya lo anoté. Ya lo anotó. ¿Qué rap es usted? Sí. Ya, a ver, hay dos mensajes de chat. Profesor, he dejado de presentar. Ok. Jefferson. Todo bien, Miguel Sáenz. Gracias. Bueno, mi trabajo, en mi trabajo, me... No te entiendo, Miguel Sáenz. ¿Nos puedes explicar? ¿Qué quiere decir en... Miguel, tú tienes trabajo. Entiendo que en tu trabajo han fallecido cuatro personas. Bueno. Ah, ya, eso se ha sido pasado, ¿no? Ya. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla. Stop share. Para compartir la pantalla en mi computadora. Entonces, ahí nosotros tenemos los valores de índice de masa corporal. Voy a reducir esto. Y voy a entrar ahora, señores, voy a entrar al PSEIN. Ahí estoy en el PSEIN. Como al inicio de la clase. ¿Ya? Ahí estamos en el PSEIN. Pero, ¿qué es lo que pasa en el PSEIN? Ustedes visualizan en la parte derecha. Ahora, hay todos unos grafos, ¿no? Acá, por ejemplo, dice escribir con la flechita hacia arriba. Esto, en realidad, era cuando nosotros queremos mostrar el índice de masa corporal. Usamos este elemento. O dato, lo que ingresa. Como en nuestro caso, peso y altura. Y este de acá, asignar, que significa ejecutar una operación. ¿Cierto? Ya. Esos tres hemos utilizado. Pero nosotros, señores, señorita, no vamos a usar esta forma de ingreso. Si no, la vamos a hacer de manera gráfica. Entonces, para hacerlo de manera gráfica, se van a esta opción que dice en la parte superior, la penúltima opción, antes del librito con signo de admiración, que esa es la ayuda. Uno antes dice, dibujar diagramas de flujo, dice. Entonces, yo hago un clic. Y me aparece un editor. Dice, PS Draw, en inglés, ¿no? Este me permite dibujar, señores. Yo acá agarro. Puedo mover. Miren, como el AutoCAD, el PAN. Puedo mover este gráfico. Bueno, en realidad ustedes no lo ven porque realmente se hace tan rápido. La computadora no les muestra mucho, ¿no? Ya, yo estoy viendo que es un poco lento. ¿Están viendo, señores? Proceso, sin título y fin proceso. Sí, 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 ingeniero. Sí, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, entonces, ahí dice sin título, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ponerle un título. Hago doble clic sobre sin título y escribo. Pucha, esto está mejor que editar clases en la UNI. Este, cálculo, ¿no? O calcula índice de masa corporal. Así puedo llamarle. Y una vez que he escrito, doy Enter y ya escribí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, vamos a maximizar esta pantalla, ahí totalmente. Y lo que vamos a hacer es, si ustedes recuerdan, miren, acá hay varias opciones que se han quedado allí. Después vamos a ver. Y si ustedes se van al lado derecho, si se van al lado derecho, a ver, este... Pasache. ¿Está pasache? Ingeniero, dígame. Ya. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Pedir información, salida de datos. Ya. Escribir una información. Ya, pero yo no voy a escribir, ¿ah? Voy a insertar bloques. ¿Cuál de ellos yo debo insertar? Estos que estoy resaltando al lado derecho. El verde. El verde, el verde tiene una flechita hacia afuera. Ah, para ingresar los datos, claro. Si quiero ingresar la masa y la estatura sería el rojo. El rojo. Entonces yo pico acá y arrastro. Ajá. Y lo suelto. Y ahí está. ¿Lo vieron? Sí. Bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Yo tengo que escribir peso coma h, ¿cierto? Y doy enter. Bien. Entonces ya tengo, yo tengo que, ahí estoy representando el ingreso de peso y altura. Romero Suazo. Romero Suazo. Dígame. ¿Qué debo hacer ahora, Romero? Ah, este, insertar el, la operación IMC y la flecha para la izquierda. Ok, ok. Entendí. Entonces, tomo este amarillito, ¿no? Así es, el rectángulo. Y fíjense, ah, miren. Yo desplazo el rectángulo. Por debajo. Y fíjense, no lo suelto hasta que, ahí, ¿vieron? Sí. Y lo suelto. Entonces acá pongo índice de masa corporal. Para hacer la flechita, se pone el signo menor y el guión. Bien, ajá. Y te, el símbolo menor y el guión medio. Y te dibuja la flechita. Ok. Lo vuelvo a hacer. Símbolo menor, ¿no? Y luego el guión medio. Y una vez que está el guión medio, te dibuja la flechita. Ahora, lo que tenemos que hacer es la operación. P dividido entre paréntesis. Como no tengo h al cuadrado, puedo hacer h por h. Ya, estamos, ¿no? Y después le pongo enter. Ya, listo. Ahora. ¿Cuánto centeno? Bien, profesor. ¿Qué sigue? La ley. No, es escribir. Escribir. Escribir, ya. ¿Cuál de ellos? El donde dice hola. Escribir con salida. Excelente. Entonces, igual arrastro. Suelto. ¿Y acá qué debo poner? IMC. IMC. Y enter. Y ya terminé mi primer diagrama de flujo. Y ahí hice mi primer diagrama de flujo. Usted dirá, profe, pero por favor, esto no tiene gran cosa, ¿no? Es una operación. Pero si ustedes no lo ven así, si no lo ven como producto, claro que la lectura está basada en sensores, ¿no? O sea, para la balanza electrónica, uno puede mirar el numerito en la pantalla, después la talla y hacer la operación. Pero no se trata de eso. Se trata de que entra 10 personas por minuto, ¿no? O 100 personas por minuto. ¿Qué pasa por ahí? Imagínense. Imagínense que eso lo quisiéramos poner como detección de las personas con sobrepeso, obesas, en una calle. Imagínense que la vereda esté llena de sensores que miden peso. Y arriba que haya una sobretecho donde se mide con sensores la altura, ¿no? Y todo eso está registrado en una, lo que le llaman pues la, ¿cómo le llaman? Smart cities, ¿no? En un smart city. Y eso con tu registro de que soy de identidad, estoy inventando, ¿no? Estoy alucinando. Después te llega un reporte de que usted pasó por tal calle y se le ha identificado que tiene obesidad. Por favor, por su seguridad, por su salud, para guardar su vejez, qué sé yo, etcétera, etcétera. Acuda a tal gimnasio y le hacemos un descuento del 30%. ¡Ja, ja, ja! Un negocio. ¿Cierto? Con solo esto. Ya. Entonces, claro. Ustedes me dirán, de repente ustedes ya han visto alguno de ustedes y no les es nuevo. Pero lo que yo quisiera en este momento, lo que estoy interesado en este momento, es en ejecutar este proceso. Entonces, acá en la parte superior derecha, izquierda, perdón, en la parte superior izquierda, hay un botón verde. Si ustedes hacen un clic en el botón verde, aparece una ventanita. ¿Les aparece la ventanita, jóvenes? Dice, ejecución iniciada. ¿Les aparece? Sí, aparece. Sí, perfecto. ¿Les aparece? Sí, perfecto. Ya. Entonces, ahí sale un prompt. Un prompt es un guión y está parpadeando, si de repente a ustedes sí o no, está parpadeando una señal donde les pide el ingreso de datos. Les pide el ingreso de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué datos tengo que ingresar? Bueno, como veo yo el diagrama de flujo, yo me doy cuenta de que debo ingresar P, ¿no? Y H. Pero este software, PSIN, no les permite el ingreso de los dos datos directos con coma. Por ejemplo, poner 70,1.7. Así no permite el ingreso, ese es un error. Lo que vamos a ingresar es primero el peso, 70, después sigue el prompt, sigue el prompt, y después tienen que ingresarle el H, ¿no? 1.7. Y luego, si yo doy Enter, me sale 24. ¿Cómo estamos con relación 24? Estamos normal, ¿no? No. Normal estamos. Estamos normal. Ya. Estamos normal. Ya. Mira, imagínense, este, yo, yo no les quiero adelantar esta situación, este, pero a mí me interesan los obesos, ¿no? ¿Cierto? Me interesan los obesos. Entonces, yo por lo menos ya sé que este me salió 24. Ok. Y así podemos ejecutar varias veces. Acá abajo dice reiniciar. Y ahora, nuevamente ingresa, con reiniciar, ponemos, digamos, 90. 90 kilos. Fuerza. 1.6. 1 metro 60. Ya me salió 35. ¿Y qué significa 35? Obesidad, ¿no? Obesidad. ¿Vieron? Entonces, este ejercicio nos permite hacer ese tipo de situación. Pero yo, ahora viene una cosa más importante a un jóvenes. Con ese índice de masa corporal, además de darlo, yo puedo hacer un ejercicio adicional. ¿Cuál era la situación? Y indicar a aquellos que tienen obesidad de 40 y por encima de él. ¿No? Entonces, a ver. A ver, ¿qué me dice Vázquez Rodas? Yo lo que necesito en este momento, estoy extendiendo la idea, es tomar una decisión con relación al índice de masa corporal. O sea, yo tengo que comparar el índice de masa corporal que tengo ahí en ese momento, con determinados valores, si es que son mayores o iguales a 40. Porque si son mayores o iguales a 40, esa persona tiene obesidad, obesidad, ¿cómo le dicen? Obesidad mórbida, ¿no? ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿qué debo hacer yo? A ver, por intuición. Ahí le estoy marcando. El gráfico ese que dice A mayor que B. Lo desplazo, lo pongo por ahí y lo suelto. Y me sale, estos señores, es una decisión, una decisión lógica, que se ejecuta, jóvenes, con expresiones de relación, mayor, menor, igual. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, índice de masa corporal, cuando es mayor o igual que 40, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el índice de masa corporal es mayor o igual que 40? ¿Qué debemos hacer? Declararlo como obesidad. Claro, presentar un mensaje que diga, ¿cierto? Una salida, ¿no? Además de dar el índice de masa corporal, decir, presenta obesidad. Vamos a ver si se sale con acento, moro. Y se escribe, jóvenes, con doble comilla. Porque si no, si ustedes no ponen doble comilla, lo que sucede es que va a pensar que son variables. Como el I, M, C, como el P, como el H. Entonces, este es un mensaje que va a aparecer en la pantallita. ¿Ya? Le doy un Enter. Y claro, en el caso que no sea mayor, acá ponemos, pase a la 1. ¿Cierto? Porque estamos en la puerta de entrada. O sea, damos, si es mayor o igual que 40, ¡pum! Presento obesidad mórbida, ya sabemos cuál es el problema. Y si no, pase a la 1. ¿Cierto? Entonces, ejecutemos nuevamente. Botoncito verde. Movemos esto para la derecha. Y nos pide, digamos, 80 kilos, 1 metro 70. ¿Qué pasa? Enter. Enter. 27.68, pase a la UNI, ¿no? ¿Cierto? Porque lo que nosotros estamos esperando es 40, ¿no? Ahí reiniciemos. A ver, un patita de 100 kilos, con el metro 70. 34, pase a la UNI, ¿no? Pero, ¿qué pasa si pesa 100 kilos, pero su talla es 1.65? Pase a la UNI. Uy, todavía, o sea, ese de morbilidad es fuerte, ¿no? 110 kilos, esto, 1 metro 60, ya, 1 metro 60, ya, 42, y ese se pasó, ¿no? Presenta obesidad mórbida, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen acá elementos del diagrama de flujo. Estos elementos del diagrama de flujo, les permite a ustedes, señores, les permite a ustedes, en secuencia, en secuencia, paso a paso, ejecutar acciones. ¿Cuál es lo importante? ¿Cuál era el contenido? Si es que esto se vuelve pregunta, uno puede escribir el enunciado, ¿no? Esto, como hemos descrito en el comienzo, en la Universidad Nacional de Ingeniería, se quiere instalar un sistema de detección de la obesidad por el bla, 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 del coronavirus, y se tiene una balanza electrónica que se va a conectar a un computador, se tiene un sensor de rayo láser que permite determinar la altura en metros, el peso en kilogramos de fuerza, el cual va a ser conectado a un computador, el mismo que dará como respuesta, en el caso de mayor de 40 del IMC, presenta obesidad mórbida. Si es menor, la persona pasa a la 1. ¿Ok? Ya. Entonces, eso está. Ahora, hay otra forma de revisar el diagrama de flujo. Un momentito. Un momentito. Así. Ya, jóvenes, disculpen. Entonces, ustedes imaginen, sigue el proceso. Peso, altura, ingresa como datos, calculan en el microprocesador el índice de masa corporal con la fórmula, muestran el resultado, pero además de mostrar el valor, para que la persona entienda de cómo va la cosa, acá hay una comparación, una toma de decisión, y según el caso, acá aparece un B, B es cuando esto se cumple, ¿no? Por ejemplo, 42, como nos salió, si se cumple, pasa por acá, y después finaliza. Si no, es menor, si es menor que 40, pasa por el lado izquierdo, o sea, es falsa la relación, la proposición simple, ¿no? ¿Cierto? Porque puede ser verdadero o falso, según sea el dato del IMC. Esto es lógica. Y pues por ahí ya sale y pasa la U. ¿Cierto, jóvenes? ¿Aló? Sí, ingeniero. Hay uno que ha llegado. A ver, ahora somos 17. Déjenme ver. Por favor, vamos a hacer un break. Un segundo, para ver la lista de asistencia. ¿Poma está presente o Rodríguez? Ah, creo que se ha retirado más bien alguien. Bueno, ya. De repente problemas de comunicación, yo también los tengo. Ya. Listo. Entonces, acá en el lado izquierdo, al lado de la flechita verde, hay unos dos pies. Esto significa ejecución paso a paso. O sea, ustedes van a ejecutar paso a paso este diagrama en flujo. Hacen un clic con el botón izquierdo del mouse, y aparece, ustedes ven lo mismo, ¿no? Una ventanita de ejecución inicial, pero ya pasó el inicio y hay una flechita verde a la izquierda de la primera ejecución, ¿no? Y está pendiente ahí de que nosotros ingresemos el peso y la altura. Por ejemplo, un metro, perdón, 110 kilos, Enter, altura 1.7, y cuando damos Enter, se va al segundo y va avanzando, y da, y ya terminó. Claro, como tenemos un solo ingreso, ustedes han visto que avanzó poco a poco, ¿no? Pero si tuviéramos varios ingresos, más adelante de repente se requiere otro dato, ahí se para, pero ustedes han visto, bueno, eso se ha ejecutado muy rápido, ustedes han visto la, de repente no lo han visto, pero al comienzo sí han visto, ¿cierto? Les voy a volver a ejecutar. Una flechita verde aparece ahí, indicando que en esa posición se encuentra el programa y se ha detenido, obviamente se ha detenido para ingresar la información. 90 kilos, y es de un metro 70. Avanza la flechita, avanza, muestra resultado, decide, y pasa, pase por la uni, y dice pase por la uni. Esto se ha vuelto muy rápido, debiera ser un poquito más lento, pero de alguna manera, ustedes ya en su computador, ustedes pueden ver esto con mayor nitidez. ¿Ok? Ya. Ok. Entonces, ahora, esto, Renzo, ¿tienes computador, Renzo? ¿Renzo Velásquez? Sí, profesor. Ya, ¿puedes compartir tu pantalla, por favor? Claro, claro. Ya. Profesor. Sí. ¿Se nota? Uy, ya tú te pasaste. Ya. Lo que, lo que, lo que, lo que, ya, tú ya estás haciendo con escribir, ya, bueno, eso lo van a ver con, en la clase de teoría. Lo que quisiera es que muestres tu diagrama de flujo. Bueno, Renzo ha avanzado. Puedes magnificar tu pantalla, con, para que se vea que, para que, esa ventana cubra toda la pantalla. Arriba. Ahí está. Lo que ha hecho Renzo, es, tomar decisiones, porque como tenemos la tabla de índice de masa corporal, efectivamente, índice de masa corporal, si es menor que 18,5, su índice, su, 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 IMC es bajo, ¿no? Pero si está entre el rango de 18,5 y 24,99, su IMC es normal, y si su IMC es menor de 24,99, usted presenta obesidad. Y si es mayor, ¿qué pasa? ¿Qué le has dado? No le has dado nada, ¿no? Ah, no, profe, es que perdón, no se te escuchó. Es que está bien el cuadro en Wikipedia, todavía me falta un poquito. Ah, ya te, no, pero ya, con esto ya nos estás mostrando gran cosa, ya. Con esto nos estás mostrando gran cosa. A ver, este, ahí nomás, sosténlo, yo voy a preguntar, voy a hacer las consultas. ¿Se encuentra el señor Warwa? Sí, profesor. Ya, a ver, ¿qué es lo que falta para que su compañero complete, digamos, el diagrama? Claro que, este, ahí falta el índice corporal mayor que 40, ¿no? ¿Qué debe hacer? A ver, instruye a tu compañero para que lo haga delante de todos. Warwa, ¿qué debe hacer? ¿Te acuerdas del cuadro? Ahí está, excelente, por mostrar el cuadro. ¿En dónde se ha quedado su compañero? ¿En el 24, en el 20? En el 24, has puesto una M, cuidado. ¿Cómo en 99? Hay una M que has puesto ahí entre el 2 y el 4. Se te ha insertado, ya. Si es... Sí, profe, ya lo borré. Ya, ya, está bien. Sí, ya vi. Ya, si el índice de masa corporal es mayor que 24, 99, ¿usted presenta obesidad? ¿Dónde? Eso no lo veo. Ah, ahí es normal. Claro. Si es mayor de 30, dirás, si es mayor de 30. Ajá, sí, sí. Es que acá falta poner entre 25 y 29,99. Claro, ahí te presenta obesidad leve, dirás, o no, o cómo vas a hacer. Ajá. Y poner, o sea, poner mayor que 25 y luego ponerle ahí índice de corporal menor o igual que 29.9, 29.99. Y acá le pondría, ¿usted presenta sobrepeso? Ya. O obesidad. Si está en ese rango, entre 25, sobrepeso, sobrepeso. Y luego, si no está, y si no está en ese rango, si es mayor a... Ya, si no es obeso, ya. Si no, ya dejamos que sea obeso, ya. No vamos al detalle, o sea, quiere decir que es mayor de 29, 30, ¿no? Pero ahí, ya has quedado, ya has puesto, usted presenta, dile sobrepeso, Pong, para que quede la expresión completa. Sí, pero acá está ya. Está un poco lento. Ah, ya, ya, No hay problema. Presenta obesidad, Pong. Sí, ya está ya. Ya, demora en llegar con la información, ¿no? Ya, perfecto. Ah, el internet, bueno, ya. Claro, no, a mí también me pasa, no se preocupe. Ya jóvenes, bien, bien, perfecto. ya. entonces, está claro, quisiera haber, sin llamar a nadie, sus impresiones de cada uno de ustedes, ¿sí? Por favor. ¿Sí? ¿Sí? A ver, hay una formita que es levantando la mano. ¿Quién quiere opinar en este momento? Puede levantar la mano. Donde dice participantes, cuando ustedes abren la ventana de participantes, en la parte inferior derecha de la ventana, hay un, dice, raise hand, o levantar la mano. no sé. Ya, bueno. A ver, este, Renzo, ¿puedes maximizar la pantalla, esa del diagrama de flujo? para que cubra toda la ventana esa, para que cubra toda la pantalla, para que se vea todo. Renzo. Ahí arriba, en el cuadradito, para que se expanda la pantalla, para que te cubra y tape lo que está en el fondo. ¿Puedes hacerlo? Toma su tiempo. Internet está lento, profe. Ya, sí, sí lo sé. Si tuviéramos un internet rápido, ya. Ahora, Renzo, yo lo que quisiera es que corras paso a paso. Paso a paso. O sea, los dos piecitos. Y yo te voy a decir los datos. ¿Eh? Está lento el internet, ¿no? No hay problema, no hay problema. No hay problema, Renzo. Bueno. Ahí está, perfecto. Gracias, Renzo. Ahí dice, inclusive Renzo lo que ha hecho una cosa interesante, dice, ingrese el peso corporal en kilogramos. Él todavía ha dado un mensajito, es decir, una salida para que a nosotros nos indique. A ver, el señor Angie Palpan, ¿podría darnos un valor de peso en kilogramos? Angie Palpan. 80. 80. Escribe, Renzo, 80. No piensen que los programas son lentos, lo que pasa es que estamos transfiriendo información y parece que la red se... Ya, 80, Renzo. Angie Palpan dijo 80. No te preocupes, yo te digo cuando aparece. Ya, ok, ya. Ahora, ingrese altura, dice, en metros. Señor Quisaga, ¿puede decirnos una altura en metros de una persona? Ya, un metro 70. un metro 70, Renzo. ¿Lo ingresaste, Renzo? ¿Un metro 70? Ya, ya, perfecto. Esperemos que aparezca en la pantalla, no hay problema, Renzo. Yo te digo cuando aparece. ¿Qué? 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 Enter va a ir avanzando, va a ir avanzando y saldrá pues en donde corresponde? Así es. Esperemos unos segundos. Demora, Renzo. ¿Qué? ¿Qué? Ya. Pero, digamos que se puede esperar. ¿Qué te puedo decir? Ya después, la próxima sesión les voy a enseñar cómo medir. Ahí está. Salió, un metro 70, el índice corporal es de 27, usted presenta sobrepeso. ¿Ya? Perfecto. Ya, muchas gracias, Renzo. Espero que a todos les haya servido esta demostración. Lo vamos a tratar de hacer en las clases subsiguientes. Yo les, te agradecería, Renzo, que dejes de compartir tu pantalla, por favor. Bien. 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 relaj. Bien, jóvenes. Entonces, siendo las 9 y 46, esta es nuestra primera sesión que está finalizando, 1 de junio del 2020. Les agradezco, jóvenes, por su participación. Ya ustedes tendrán su clase de teoría de dos horas, de una hora y 45, y su seminario el día jueves con su jefe de práctica, donde, pues, ahondará más el tema en esto. Esto ha sido solo una introducción y muchas gracias. Buen día. Ya con esto cierro la sesión. Muchas gracias, jóvenes. Un momento, ingeniero. Muchas gracias. Salud, ingeniero. Hasta luego, Jonathan. Joel, hasta luego. Gracias a todos. Luis Sandoval, gracias. Renzo, muy amable por compartir tu diagrama de flujo. Judith Mamani, señorita, muchas gracias. Pedro Martín Vázquez. José Villahizán, gracias. Hasta luego. ¡Rosón. Arritoria. schon. Gracias.